La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas, con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Amigos de Triple R, amigos de Chicago, estamos platicando con el gobernador Alejandro Tello. Oye, por cierto, te voy a interrumpir, qué padre que estás llegando a Chicago. Tú lo sabes, me gusta Chicago, pero me gusta más ir con las comunidades de Zacatecanos. He ido N número de veces a Chicago, a Atlanta, a Denver, a Los Ángeles, a Fort Worth, a San José, Atlanta. Me emociona el tema, creo que es un tema en el que me he metido demasiado y vale la pena lo que hacen por Zacatecas. De verdad, tú sabes, la economía lo que representa las remesas. Sí, yo conozco algunos estados de la Unión Americana y Chicago es el que más me gusta. Illinois es precioso, hay una comunidad muy grande, hay un pueblito, Cícero. Alguna vez estuve en una fiesta, miles, no exagero, miles de Zacatecanos. Y bueno, pues de todos los municipios, es una comunidad organizada y muy solidaria. Pues un saludo para todos los paisanos que están allá. Gobernador, coincide usted con la apreciación de algunos, yo entre ellos, que Morena va para largo. Si el PRI duró 70 años en el poder, se están acomodando las cosas, el caudillo está maniobrando, de tal manera que yo creo que se están preparando para gobernar, no 70, sino 100 años. Quizá. ¿Usted coincide en que Morena va para largo? Quizá sí. No sé si para bien. Y no lo digo en demérito, ojalá y para bien, porque yo aquí vivo, aquí tú vives y nuestras familias. Sí, sí veo que están dando los pasos para generar una gran base electoral, este, para durar muchos años en el gobierno. Bueno, ojalá y ese tiempo que duren, sea un año o los 100 que tú dices, pues a México le funcione, le vaya bien. Y en ese escenario, comentaba yo con el diputado Omar, Omar Carrea, me decía, necesitamos pensar a la hora de votar, qué le conviene a Zacatecas, un gobernador que esté cercano al presidente de la república. Pues quizá. Porque ya el de, en Tabasco, le condonaron 11 mil millones de pesos de... Pues sí, nada más que también un país, un país donde hay un partido único, en el ejecutivo, en el legislativo, pues tampoco son buenos augurios. Yo sé que en el 21, que se juegan muchas gobernadoras en este país, los números al día de hoy favorecen a Morena, en la gran mayoría, incluidos Zacatecas. Pero fíjate qué interesante, cuando ya le pones nombre y apellido a las candidaturas, paradójicamente, en lugar de fortalecer, disminuye el respaldo hacia Morena. Entonces, va a ser muy interesante. Y no estoy diciendo con ello, no me quisiera generar una polémica, que Morena va a ganar en el 2021. Creo que va a ser muy competido. Veo a nivel país, Paco, no local, a nivel país, una unión de partidos, de fuerzas, para poder hacer un frente contra esa fortaleza del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que llevó a un sinnúmero de personajes que nunca hubiéramos soñado tenerlos en el Congreso y en posiciones a contar con ellas. Entonces, bueno, pues conforme se mantenga la fuerza de López Obrador, Morena tendrá fuerza. Ahorita, las encuestas, las mediciones que se han hecho, colocan a David Monreal como posible candidato, por lo menos en las mediciones que se han hecho, en primer lugar. ¿Usted piensa que David podría ser un buen gobernador? Pues ojalá, sí, en el hipotético caso, primero. Es el que está más cerca, ¿no?, de López Obrador. Primero, en el hipotético caso de que fuera el candidato de Morena. Y en el hipotético caso que Morena ganara, pues le deseo lo mejor. Mira, Paco, cuando la vida te dé esta oportunidad, por lo menos en mi caso, estoy más allá de cualquier otro interés, que realmente, y de verdad, no es verborrea, ni es simplemente discurso. Ves por tu tierra, quieres que le vaya bien a Zacatecas. Si llega él, si llega otro personaje de otro partido, ojalá y hagan muy buen papel. Yo lo que estoy tratando es de dejarles las mejores condiciones, buscando no endeudar al Estado, buscando darle viabilidad al fondo de pensiones, organizar lo que es la educación en todo lo que representaba con la propia universidad, darle las mejores condiciones a mi Estado donde viven mis padres, mis hijos, y donde yo espero vivir. No tengo por qué salir huyendo, porque no he hecho absolutamente nada, ni lo haré, que me avergüence y que me tenga erradicado de aquí o huido. Entonces, pues sea quien llegue, que lo decida la gente, también eso ha cambiado. Ya, y eso de que un gobernador ponía o centralmente, todo ha ido modificándose. Entonces, pues que sea, que sea lo que mejor le corresponda o le sea a Zacatecas en su condición. ¿Y alguien piensa que usted está apoyando a Saúl, que lo está apachando, que le está dando más apoyo para disminuirle las posibilidades a David? No, en absoluto. El otro día hasta lo dije en el evento ahí del Jardín del Obelisco. Luego dicen que lo apapacho mucho. No, es un joven que se deja ayudar, como lo hace Ulises también y la gran mayoría de los alcaldes. Sería injusto no mencionar a los otros 56, todos. Yo con todos tengo una excelente relación. Y bueno, la realidad es que me comprometí en muchas cosas con Fresnillo y por eso, pues he estado mucho en Fresnillo. Hace unos días veía, y no voy a entrar en polémica, veía por ahí un reclamo muy falto, muy fuera de lugar en Guadalupe. Vaya, si le he invertido a un municipio, es a Guadalupe, donde hemos hecho los distribuidores viales, que es lo que más se le ha metido dinero, donde voy, si Dios me presta a Vidor en noviembre, a firmar el acuerdo del parque industrial chino, que va a ser un gran polo de desarrollo. Entonces, pues vaya, no hay municipios favorecidos, ni que se les tenga castigados. No tengo también ninguna predilección y favoritismo con Saúl. Saúl es un buen presidente, sí lo reconozco, y que conste que siempre me ha tocado competir con ellos, con la familia Monreal, pero no son mis enemigos. Yo no tengo enemigos, o busco no tenerlos. Sí discrepo de muchas visiones, pero igual que me puedo sentar con el doctor Monreal, me siento con Amalia García, con la licenciada Amalia, lo hago con Arturo Romo, con Genaro, con Miguel Alonso, con don Pedro de León Sánchez. Entonces, es bueno, en nada le ayuda a Zacatecas, esos personajes que siempre están en pugna o en encono. Creo que es parte de nuestros problemas. Y yo creo que esa parte de, esa regla no escrita, de que el gobernador, cuando termina, se tiene que ir, ¿no? Se tiene que ir autodesterrar. A ver, sí lo haría un tiempo por respeto a quien sea. ¿Por qué respeto a quién? ¿Por qué? ¿Faltarle el respeto a quién? Al propio mandatario estatal. Mira, es que funciona, hay que vivirlo para entenderlo. Quieras que no, hay mucha gente que tú le diste la oportunidad y que te tiene gratitud. Pero tienen que entender que esto es institucional. Y que yo tengo gente que te aseguro que, pues yo creo que todavía vi gente, o sea, en funciones, la gente que incorporó Romo, Amalia, Miguel, Monreal, Miguel Alonso Monreal. Y es mi equipo, lo veo como mi equipo. Pero en su sentir, ¿estás de acuerdo? Pues su gratitud es a quien te da la primera oportunidad. Creo que todos lo hemos vivido en algún momento. Y si es necesario darle libertad, darle espacio a quien llega, sí lo haría. ¿Pero Arturo Romo no se fue? No lo sé. No, él terminó su sexenio y siguió aquí. Pero no le estorbó para nada. A ver, pero también con Arturo Romo. A Ricardo, al contrario. Pero también en aquel momento, en el 98, se dio en este país, o se empezaba a dar, la alternancia. Son condiciones distintas. Sí, eso era una regla no escrita del prismo. Luego ya se dio la alternancia, luego se dio a nivel federal. Ha habido ya varias alternancias, los municipios. Entonces, no nos debe de asustar. Pareciese que cuando le entregas a alguien de otro partido es como si hubieras hecho un mal gobierno. Yo no lo considero así. La gente, pues nomás ve lo que sucedió en la capital. Era Priista y lo se fue al PRD y lo se fue al PAN y luego regresó y hubo buenas administraciones. Entonces, pues todo tiene que ver, a final de cuentas, con varios ingredientes del momento. Yo veo uno de los gobernadores mejor calificados hace algunos años ser el gobernador de Querétaro, el gobernador de Campeche, el de Yucatán, perdón. Y entregaron los gobiernos a la oposición y siguen siendo bien calificados. Entonces, bueno, todo está cambiando. Es real. Rumbo al 2021, hay quienes dicen que usted hace un pacto con los Monreal, con Ricardo, y que debería de buscar no un pacto con él, sino con el presidente. A ver, no. Volvemos a lo mismo. Cuando alguien como yo se sienta con un actor político, luego, luego empiezan en los cafés a decir, es que ya pactó. Si me siento con Narro, es que ya está con Narro. Y si me siento con Rocío Nale, es que quiere llegar Rocío Nale. Y si con David, lo hago con todos, de verdad. Y lo hago por Zacatecas. Lo hago con David porque él es el que encabeza el tema ganadero en este país. Claro que quiero que le ayude a Zacatecas. Lo hago con Rocío en el tema energético, con el doctor Narro. Pues, por un lado, para que no esté tomando ahí espacios. Y dos, porque tiene también un peso político. Y te podría decir muchos otros que tienen mi respeto en otros partidos. Entonces, no es que haya pactado, ¿no? Te lo digo de frente a las cámaras. Yo no pacto con nadie, ni soy nadie para estar pactando. Porque yo me dedico a gobernar y quien los que quieran hacer política, que se dediquen a ello. Porque si somos realistas, el que tiene más posibilidades, por lo menos, como están las cosas en teoría, pues es David. Ajá. Entonces, si yo soy gobernador y yo quiero que no se metan conmigo, como que no me anden persiguiendo, que no me anden fastidiando, bueno, y veo que él es el que va camino al Palacio de Gobierno, bueno, pues busco un entendimiento. El entendimiento. David, Fito, Claudia, Carlos Peña, Roberto Luévano, Saúl, Narro, Giovanna, este, no sé, puedo estar omitiendo a alguien de los que aspiran. Todos tienen mi respeto. Y no me les tengo que andar escondiendo, necesito pactar con ellos. Porque, afortunadamente, no he hecho nada ilegal, no tengo que andarme cubriendo y pactando. Tienen todo mi respeto, la verdad. Y seré el primero, porque hoy lo estoy viviendo, que fuera del gobierno donde esté, los apoyaré. Querré que les vaya bien y si en poquito les puedo ayudar, que ya uno sale ya sobrando, se te acaba la carrera después de una gobernatura, o por lo menos históricamente. Pero no porque me vayan a perseguir. No le temo a eso. Pero, hay que escarmentar en cabeza ajena. A Peña Nieto lo acaban de eximir de responsabilidad por lo que están persiguiendo al de Pemex, a Emilio Lozoya. Ok. Dicen, usted no tiene nada que ver, pero él sí. Usted dice, yo no he hecho nada malo. He tratado de hacer las cosas bien. Pero, ¿no está seguro de que alguno de sus funcionarios...? No, no, tienes ahí toda la razón. Eso no exime a que el día de mañana se detecten algunas anomalías, como en cualquier gobierno, y quienes las hayan cometido tendrán que responder de cara a la ley y en el marco de la ley. Pero sería también poco ético mío que ande pactando irregularidades. No digo, por eso no las hago, insisto. Y yo espero que mis funcionarios no las hagan. Nunca le he pedido a un funcionario, Paco, nunca, que haga algo ilegal, un negocio, un cuchupo X, en aras de otro, de un beneficio. Entonces, si alguien lo hizo, que puede ser que sí, te hablaba yo de 10 mil trabajadores. Entonces, luego siempre nos vamos a los funcionarios de primer nivel. Sí, porque para hacer ilegalidades no hay que creírselo. No, y lo puede estar haciendo. Sí, claro. Y luego son re buenos, a veces para eso. Y lo puede estar haciendo un compañero que no es jefe de departamento y que a lo mejor puede estar haciendo ahí algo, pues tendrá que responder si se lo detecta en el día de mañana y le fincan esas responsabilidades. Gobernador, ¿y qué vamos a hacer con el PRI? ¿Tiene posibilidades de competirle a Morena? ¿O necesita aliarse con PRD y PAN? No, yo creo que sí tiene... A ver, yo te decía hace un momento que a nivel nacional se vislumbra una, no puedo decir coalición, pero sí una unión de las fuerzas que en antaño hubiera resultado increíble, como es PRI, PAN, PRD, no sé si hasta Movimiento Ciudadano, sí lo tendrían que hacer. A mi visión, y es muy personal, y yo respondo por lo que yo digo, en este momento sí lo tendrían que hacer. El PRI viene, bueno, de dejar el gobierno, todos venimos de una aplastante victoria de Morena en la figura del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Obvio, también esa popularidad va a ir menguando, es natural. Él no está en la boleta, que es otro tema muy interesante. Él no es el candidato. Yo a veces analizo el propio Zacatecas. Si tú te pones a ver los municipios... No es candidato ahorita. ¿Quién sabe? No, bueno, en este país todavía hay sufragio efectivo y no reelección. Con sus apetitos, no sé. Bueno, no reelección presidencial, si es reelección de legisladores, de alcaldes, y es buena. Yo la voté como senador, en ese tenor, para lograr mejores resultados. Pero, en este momento sigue teniendo una gran fuerza. Estamos en el 19. Yo no sé cuál va a ser la condición en el 21, pero si permaneciera como hoy, pues definitivamente sí se tendrían que unir para ser competitivos. ¿Pero usted cree que, por ejemplo, el obispo podría sentarse a comer con Mara Muñoz? ¿Por qué Mara te gustó? Porque ella es la que defiende el no aborto y el obispo está... Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede sentar a dialogar. ¿En eso equiparó que se siente PAN y PRI y PRD? Bueno, con PRD ya se unió PAN. Yo creo que sí. Todos se pueden sentar. Esto ya cambió, Paco. Cambió... Y eso es lo complicado. La gente, sobre todo un círculo político, sigue midiendo o comparando las cosas con el pasado. Y ahora ya son muy diferentes. ¿Cuándo hubieras pensado que un presupuesto, vuelvo a lo económico, hubiera salido en demérito o a la baja? Pues no nos debe de asustar. Digo, no es lo óptimo. Y no se ha dado en los últimos años. Pero si es necesario, así tendrá que ser. Y eso hay muchas cosas. Mira, hoy el presidente está buscando llegar a las bases. Yo así lo entiendo. Él busca equidad, busca justicia. Yo así lo entiendo. Y bueno, los constructores, por ejemplo, a lo mejor tendrán que entender, y nosotros como sociedad, que no va a haber obra. Que a lo mejor no va a haber recursos para nuevas obras o para mantenimiento de esas obras, pero en un periodo va a haber recursos para los más pobres. Entonces, bueno, ese es el programa que está él buscando. Y tendremos que entender los gobernantes esa figura, mientras él tenga el control del Congreso y del Ejecutivo. Gobernador, muchas gracias. No, yo te agradezco y te felicito por el éxito que has tenido en este ejercicio. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.